Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es su podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tengo al gran Sebastián Bárcenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Todo bien? Todo pompeado. Todo pimpeado. Qué gusto estar aquí, de verdad. La verdad, sí que honor. Acérdate porque me estabas contando que es tu primer podcast. Hace rato que no haces entrevistas. Pues fíjate que sí. La verdad es que es la primera vez que estoy como que... Ya había estado una vez en un podcast de unos brothers, pero era como que para un proyecto de la U y todo. Entonces, sí, es primera vez. ¿Qué tal le hagas? Fíjate. Y creo que nunca habíamos hablado. No. Fue saludado. En toques, ¿verdad? Sí, nos conocimos en toques, pero nunca habíamos platicado hasta hoy. ¿Qué te has hecho últimamente? Lo último que me enteré de vos es que habías quitado así todas tus fotos de Instagram. ¡Cuánta! Fíjate que sí. Bueno, de hecho, eso lo hice a finales del año pasado. Todo fue un proceso, fíjate. Te estaba comentando que yo conocí a Eric el año pasado. Lo mencionó bastante aquel porque aquel, cuando yo conocí a Eric, aquel abrió mucho mi mente en cuestión de la música actual, urbana. De todo lo que está sonando ahorita. Y eso me hizo como querer reinventar todo, el escuchar todo lo que estaba afuera. Me hizo como sobrepensar tanto las cosas que mejor decidí cerrar. Dije, bueno, yo creo que no estoy haciendo lo que quiero al 100% con mi proyecto y cerré mis redes. Y pasé como dos, tres meses sin WhatsApp, Instagram. Bueno, con WhatsApp sí, pero casi no usaba mi teléfono. No miraba Instagram, no tenía TikTok, no tenía Facebook. Decidí así cerrarme full de todo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál era el trip? O sea, ¿estabas escuchando solo música o estabas así como que solo viviendo tu vida así? Era más cabal algo como de querer entenderme más a mí para poder entender qué quería con mi música. Ah, bueno. Sí. Y sentías que todo lo demás te está distrayendo. Todo. Es que la red, al final, Instagram, TikTok y Facebook son un... son otra vida, ¿me entiendes? Sí, a ver. Es como que aquí está esto y allá tenemos otra vida. Aquí podemos hablar unas cosas y en Facebook y en Instagram podemos comentar otras. Sí, sí. Entonces, como que de verdad quise desapegarme de las redes porque ya... Yo desde niño abrí mis redes y me tripié, voy a ser un artista y empecé en redes. Y te lo juro que le invertí mucho tiempo desde niño a mis redes. Que en ese punto solo ya... ya no estaba seguro de lo que quería, la verdad. Es que sí. Entonces, la cerré. Dije, bueno, no me siento contento con mi proyecto. Algo me está haciendo falta y la cerré. Ruta, ¿qué tal, Leak? Sí. Buena decisión, la verdad, Cérate. Y a las veces que he cerrado redes, o sea, ya sea por espacios largos o cortos, siempre... O sea, te refresca algo. Sí. O sea, no estás así pendiente. Porque a veces solo te metes a Instagram por meterte a Instagram. O sea, no tenés ni notificaciones de nada. Solo te metes. Solo por perder tiempo, bro. Y refrescas el feed así. Yo soy así, bro. La verdad es que yo soy así y justo por eso lo decidí dejar porque soy muy ansioso con la red, bro. A la verga. Sí. Y me estabas contando que antes eras así más hater con el reggaetón y todos los géneros nuevos. Sí. Sí, hablemos de eso. Creo que es un tema que hay que tocar. ¿Y qué cambió? Aparte de Eric, o sea, ¿qué fue lo que te hizo click de los nuevos géneros? O sea... Ah, la verdad. Yo creo que bien dentro de mí... Yo creo que Eric solo fue la puerta que abrió lo que hizo que yo me diera cuenta que era algo que yo también quería hacer, pero no aceptaba. Ah, la verdad. Que bien dentro de mí yo sabía que yo quería hacerlo porque me gusta. Pero como te contaba, yo crecí y con mi familia, pues con mi papá generalmente era como, mira, no, no puedes escuchar. De hecho, mi hermano, mi hermano pequeño... Tan así, que no puedes. Mi hermano pequeño odia a Bad Bunny, bro. Y odia toda la música actual y a él sí lo metieron en un trip de nada de música actual. En cambio, yo sí todavía me salvé de que me en ese trip. Todavía como que decidí como expandirme porque si no me hubiera quedado tal vez en un solo género. Tal vez solo en reggae, creo yo, que era lo que hacía porque desde pequeño solo escuchaba reggae. Pero creo que me hubiera encasillado solo en el reggae. Es que se volvió una cosa bien pisada como de identidad hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, no solo es así como que, o sea, haces una cosa y esa cosa no te tiene por qué definir para que la hagas, ¿me entiendes? O sea, haces un deporte, haces ejercicios, así como lo haces y ya, show. O sea, pero muchas veces la música se puede volver como esa mierda de que, ah, puta, yo escucho los Beatles, bro. Ajá. Ah, es que yo escucho esto, es como cultura hasta cierto punto. Yo escucho Beethoven, bro. Ay, yo todavía escucho... Yo escucho Mesh, bro. Saluda a mi hermano. Saludos a Mesh. Estuvo aquí también el pisado. Sí, lo vi hace poco. Nos vimos en el show que tuvo en Zona 4 con Ria. No sé si conocen a Ria. Sí, la conozco. Ah, la gran... Ella debería estar aquí, tal vez te la voy a dejar ahí, le voy a hablar de que se venga porque... ...también es una gran artista, bro. Es buena, la vimos en el Mucho Power, ¿verdad? En el Mucho Power estuvo de Mikey. Ah, con Lina Bey y todo eso. Ajá, con todo Samarado. Y bien, buen show, el de Ria. La verdad, canta a talea, tiene buenas rolas. Performance. Ajá. Mira, ella no ha sacado música, pero porque es bien crack, bro. O sea, yo aprendo mucho de ella. Porque si te das cuenta, ella se ha posicionado y no tiene nada de música afuera. A ver. No puras redes. Pero porque está haciendo un montón de contactos últimamente, es lo que me ha contado ella. Es una persona muy estratégica. Ajá. Entonces, no ha sacado nada de música, pero ponete ahorita, ya tiene colaboraciones con artistas internacionales así grandes. Sí. Callada, bro. Ahorita le habló hace poco Milkman. Nice. Y Silencio. Y nadie lo dijo. Esto... Esto lo vamos a estar editando. Pero imagínate, y ahí es donde la miran. Jefa. Y vas en cuanto a estrategia, ¿cómo funcionas? O sea, no son más de feeling y sintiendo la... Pues fíjate que te voy a ser muy honesto. Justo hoy estábamos hablando con el equipo de trabajo que tenemos ahora. Específicamente hoy en la mañana hablé con Eric. Ajá. Estábamos hablando de... Bueno, yo le estaba comentando a él que yo, un año atrás, hace un año atrás yo solo hacía música porque amaba hacer música. Ajá. Y la sigo haciendo porque lo amo. Pero creo que yo nunca me había detenido a pensar que en sí el arte también es una disciplina. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos que, como cualquier otra disciplina, tenemos que ser como muy objetivos y jugar bien inteligente con las cosas que hagamos. Por lo mismo de que te digo de que ahorita hay muchísimos artistas arriba que ya son otro nivel, tanto musical como visualmente, pues. Porque ya tienen un equipo gigante atrás. Entonces yo hablaba con Eric que yo no tenía para nada una visión en sí como de qué orden tengo que llevar o qué estrategia voy a usar para que mi música pegue. Si no, yo solo me recuerdo que el año pasado yo pasé una depresión bien fea y lo que hice fue encerrarme en mi cuarto a hacer un EP y fue lo primero que produje. Yo aprendí a producir así con un brother que lo iba a ver a su casa, hacíamos beats y empecé a aprender. Y el año pasado, bueno, dije voy a probar y me empecé a tirar como una línea como bien futurista, tirando un poco de vibes al estilo Billie Eilish, digamos, como esa rama. Y me encerré a hacer un EP, pero a lo que voy es que en ningún momento le pensé en darle un enfoque o a mi música va a sonar así porque es lo que no solo me gustaba. Y pues la verdad considero que es música linda por el mismo hecho de que es algo muy natural que solo fluyó sin algún objetivo más que amor hacia lo que estaba haciendo en ese momento. Sí, yo siento que es bien importante como que tomar las cosas en el momento que las estás haciendo lo más puro posible porque después se vuelve como un cacho así falso y la mara lo percibe va. Literalmente bro, eso. Que también te puede pasar así al grabar videos o al grabar lo que sea que por estar pensando en otras cosas no estás presente en el momento. Y el resultado final lo ven las demás personas y se nota de alguna forma que no estás ahí va. O sea, que solo estás haciendo las cosas por algún interés más y no por la sustancia que tiene que tener la música. Además algo que es así como personal, aunque sea comercial, tiene que ser así sumamente personal pues para que resuene con las personas. Sí, y eso es lo que cuesta ver a veces cabal, ¿no? Es cierto porque uno piensa, ala, tengo que enfocarme en hacer algo muy comercial y cuando yo pienso que en la música lo más importante es hacer lo que a uno le guste pues, lo que uno sienta. Y a raíz de eso ya buscar cómo llevarlo a lo que está afuera, ¿verdad? Sí, a ver. Cabal eso que decís, pero como que son muy pocos quienes analizan el que de verdad sea algo, pues hay dos lados, ¿verdad? O mucha gente que hace un montón de música comercial o gente que solo hace música así del alma. Sí, cabal. Pero cabal, como que hay que tener un balance entre ambas, ¿verdad? Es lo que vos decís. Exacto. Como que de verdad entender que lo estás haciendo porque te gusta. Sí, y a la larga tenés que sentirte vos orgulloso de lo que estás haciendo. O sea, que en tres años lo escuchés y digas, ah, puta, ¿qué tal era? O sea, te recordés del Sebas de ese entonces y digas, ah, puta, ese año me llevó la gran puta, pero bueno, a ver, tan pija de rola. ¿Qué tal? Y eso, cabal, que decís es lo bonito de que compartamos este camino de la música que yo siento, ¿verdad? Y lo he hablado con varios amigos que como que nos pueden pasar un montón de cosas, bro. Cabal, eso que decís es como que pudo haber sido un año muy difícil, pero al final enfocamos todo en, bueno, hicimos esta rola, ¿verdad? No, tengo esta rola, ah, la harán, me partió el corazón esta persona, pero salió esta rola, dice uno, al final ya es como, yo creo que eso es un gran privilegio. O sea, yo sí lo miro como una bendición, bro, el poder hacer música nos permite plasmar hasta las situaciones difíciles en algo lindo. Exacto, y tenés toda la razón en ese rollo, porque sí, o sea, muchas personas viven como que tan enfrascados como en su trabajo oficina que no ves resultados inmediatos. O sea, cuando trabajas así como en un call center, por ejemplo, que vos trabajas y acumulas horas trabajadas, pero a la larga estás trabajando porque te paguen, pero no por ver un resultado de lo que estás haciendo. Y ahí está el hard work, pero no hay resultados, exacto. Exacto, exacto, entonces cuando haces una rola es más fácil verlo ya físicamente. Vos grabaste, te escuchás y decís, ah, puta, esta mierda la grabé yo. Esto es. Ajá, esto es. Sí, es nuestro proyecto, ¿verdad? Cabal, cabal. Qué lindo. Vos, pero de la Mara, como de tu generación, como Eric y todas esas, vos es el que más tiempo lleva estar cantando, ¿no? O sea, empezaste bien chavito y todo ese rollo. Bueno, pues creo, creo que sí. Ajá. De los, sí, de la generación de ahorita, mira, yo, como te decía, yo empecé. Sos el veterano de la generación. Ajá. No, pues yo empecé, es que es lo que te digo, yo empecé solo porque me gustaba hacer música. Nunca pensé en si yo, Sebas Bárcenas, voy a hacer un proyecto. Ajá. Porque no, yo solo dije, un día voy a sacar una rola. Ajá. Y me puse a grabar, me recuerdo mi primera canción que grabé fue en los estudios de Supersonidos, que ni siquiera es un estudio, solo tienen... ¿Dónde es eso? Supersonidos, ¿conoces? Eh, Zona 15, ¿no? Zona 9. Ah, Superbocinas. Ah, Superbocinas. No, Supersonidos, Supersonidos, Supersonidos. Pero es como Superbocinas, ¿no? Sí, es un lugar algo así. Ajá. Ajá, es un lugar de venta de instrumentos y todo. Ajá. Cansiones que he hecho hasta hoy en día, esa ha sido la canción más fresh, bro, que solo fluyó así, de verdad. O sea, literalmente yo me recuerdo que una vez me senté, puse la y puse mi teléfono. Y empecé a cantar el coro. Bésame. Y lo subí. Y le gustó a la gente. Y el brother que tocaba guitarra conmigo, que dice Maestras, lo vio y me dijo, pero esa tiene que ser una rola del EP, me dijo. Porque íbamos a lanzar un EP y todo. Cansado. Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía como 14 años, 13 años. Wow. Y yo andaba pensando, yo grabé un... De hecho, a raíz de eso, grabamos un EP en la antigua, en vivo, con la quinta record, se llama. Ajá. Que es un brother que graba a Nebula Soul, a Laura Tofano, las armonizas y todo, de Algari, todos ellos. Los graba él y grabamos a raíz, pues, de esa experiencia, grabamos un EP. Ajá. En la antigua. Pero a lo que voy con esto es que yo me recuerdo que solo puse el teléfono, grabé eso y le gustó a mi brother y me dijo, hagámosla. Y fue... Luego nos presentamos en Zona 10 para abrirle a unos brothers que se llamaban Los Inauditos, algo así, un grupo de bailar, para ir a bailar, Los Inauditos, algo así. Y abrimos nosotros con full band. Estaba ahí entonces, me recuerdo, bajista, dos guitarras, baterista. Yo tenía como... Para ese entonces tenía 17 años, creo yo, más o menos, 16, 17 años. Y me recuerdo que ese día nos llegó a hablar un señor y me dijo, mira, yo tengo un estudio y estoy interesado. Y yo de niño, ¡guau! Cumplí el sueño. Porque yo, según yo, esa era la puerta para todo. Y de hecho, fue una gran puerta. Él me llegó a hablar y me dijo, háblame. Le hablé a los días, tuvimos una reunión formal en una mesa y él me dijo, súper sonido, si quiere apoyarte. Yo viviéndome una... Y llegué con el baterista que también me estaba apoyando, como que para hablar, porque yo era bien niño. O sea, yo de verdad no tenía un concepto como de qué conllevaba todo esto. Y me recuerdo que hablamos, que ellos lo único que querían es que yo mencionara en mis redes que estoy grabando con ellos y que me iban a grabar porque la intención de ellos era apoyar. Pasé tres meses grabando esa canción y yo me recuerdo que literal todos los días, o un día sí, un día no, me salía del colegio. O sea, literal, yo salía de liga, agarraba un transmetro y de la parada caminaba como 20 minutos hasta Supersonidos y llegaba todos los días. Ese era el trajín, o tres veces por semana, como por cuatro meses. Nice. Y porque a veces solo podía llegar una hora el baterista y solo nos daba tiempo de grabar una estrofa de la batería. O a veces había que parchar. Y el brother que nos estaba mezclando era un brother que también llevaba no sé cuánto tiempo. Entonces, como que estábamos todos ahí en la onda de aprender. A ver. Y me recuerdo que pasé como cuatro meses, pero sin hacer tan larga la historia, lo que iba a llegar con esto es que esa canción literalmente no tuvo ningún objetivo más que queríamos grabar una canción. Estábamos felices todos yendo a un estudio a grabar una canción y lo último me recuerdo que grabamos fue La Voz. Ha sido la primera vez que logro grabar unas vocales. O sea, ha sido la única vez que grabo vocales así y la primera vez dejé grabadas, se quedaron como estaban. Porque ahora soy como muy lleno de cosas y escucho algo y no me gusta y lo vuelvo a repetir. Pero me recuerdo que esa vez solo llegué a grabar y el brother me dijo, ahí está, grabamos armonías, grabamos todo ese mismo día. Y como a los, si nos tardamos como cinco meses en el proceso de que saliera la canción, hasta el momento en que llegó me recuerdo que... Cinco meses en una rola. Cinco meses en una rola, pero es que exactamente porque no tenía algún propósito. Solo estábamos felices haciendo todos la rola y de la nada yo le enseñé la canción a un chavo que se llama Jeffrey Lemus, que me escribió en Instagram. Bro, yo quiero apoyarte con tu proyecto, me dijo. A la gracias, bro. De la nada, llevo yo al día siguiente al estudio y llega al estudio él, Jeffrey Lemus. Y, ah, ¿qué tal? Me saludó como que no me conociera y llegó a hablar con el dueño. Ah, ¿qué tal, Jeffrey? Él es el chavo que estamos grabando. ¿Quién es él? Sebas. Yo te escribí ayer, me dice. Así de pura casualidad, todo unió y él conocía a ese chavo y ese chavo quería que él nos apoyara en redes. Entonces, como que algo del destino hizo que Jeffrey y yo nos juntáramos. Y me dijo, mira, me gusta tu canción, yo te pago el video, me dijo. ¿Así? ¿En serio? Sí, te lo juro. Todo se te fue dando. Todo se fue dando. Y yo, a la gran, dije, en serio, sí, yo te pago el video, no te preocupes, pero esa canción se merece. Y vamos a hacer un gran trip de Sebas Bárcenas. Y dije, a la gran, lo conseguimos. La cosa es que él estaba conectado con Taco Bell y me dijo, vamos a meter tu música a Taco Bell. Y hasta me metí a hacer jurado en un concurso de canto en Taco Bell todo un tiempo y todo. La cosa es que para no hacerla tan larga, hasta le hicimos un video con un agente de Casa Comal que se llama... Anarquía Visual se llama El Equipo. Fue mi primer video, me recuerdo. Hace una experiencia lindísima. Hasta que llegó el día que lanzamos todo. Y fue, fue bien loco. Porque por lo mismo que te digo. Yo solo le empecé a hacer promo una semana antes. Así como yo subiendo mis redes de niño, muchacho, voy a sacar mi rola. Siempre metido en el tip de ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En una gran lica. Y me recuerdo que lo subí bien emocionado. Y te lo digo que esto no me ha vuelto a pasar con ninguna canción. Y yo no entendía el grado de increíble que fue eso. Pero la canción al primer día ya tenía 5 mil escuchas, bro. Al segundo día ya tenía 10 mil. La primera semana tenía 20 mil streams. Pero yo era un niño y yo estaba tan feliz con la música. La amaba tanto que no lo vi como... A la hora mi canción llegó a 20 mil streams orgánicas, bro. Así que la gente solo la compartió porque le gustó. Yo, como era un niño, nunca lo analicé como wow. Sino que fue como, ah sí, me gusta. Y yo sabía que mi canción se merecía las 20 mil, ¿verdad? Y ahora que ya crecí y ya miro el tip, digo, puta. No es así de fácil hacer tantos streams. No, no es así de rápido. Y lo que me vuelve más loco, bro. Es que literal esa es la única canción en la que no le da un enfoque para que tenga las streams. ¿Me explico? Literal así, yo no le di nada de enfoque. Solo la lancé y creció solita. Y no has tratado como de recrear ese momento de alguna forma, o sea, inconscientemente cuando estás grabando algo, así como que, como revivir ese momento como de inocencia y cosas así, ¿no? Sí, sí, más bien creo que ya como que el mismo trip de decir, de escuchar, mira, como que para mí el escuchar música a diario, yo le comentaba que para mí escuchar música a diario, yo amo escuchar música, la música es mi vida. Pero en este punto, yo ya no puedo escuchar música, pero en este punto, yo ya no puedo escuchar música sin verlo como... Diseccionarlo, sí, así como lo escuchas y decís, ah, ¿qué tal es ese bajo? ¿Qué tal es ese synth? ¿Qué tal es eso? Eso, el escuchar y decir, ah, ¿cómo hicieron esto, ah? Y de verdad yo, a mí me da mucha ansiedad ahora escuchar música, bro. Amo la música y te lo digo, yo la amo, pero me da ansiedad a este punto porque yo oigo, como hicieron eso, y me da mucha ansiedad, a la que crack este, bro, ya está en otro nivel, digo, bebé, y me pongo a sobrepensar, a sobrepensar qué tengo que hacer para sonar así, ¿qué tal? Y me estreso, más bien no creo que sea algo malo pues porque al final es como algo que me está ahí puyando, puyando, pero sí he tratado de recrearlo, de hecho ahorita estoy haciendo una canción triste, ya tenía un montón de no hacer música triste, porque, mira, como te digo, yo desde el año pasado he estado haciendo mucha música y no he lanzado nada de lo que he estado haciendo, hasta ahorita en un par de semanas ya voy a lanzar todo, pero como que ya en todo ese transcurso no había hecho nunca una canción triste, tenía ya mucho tiempo de no hacer algo triste y ahorita estoy haciendo algo triste, bien profundo, bien real, cabal, ahorita que me tocase ese tema de regresar a esa como inocencia, traté de hacerlo inconscientemente, cabal, así como dije, bueno, esta canción habla como de temas muy personales, entonces tengo que ser lo más real posible, sonar lo más yo posible y es lo que he estado haciendo estos días. Es que hasta le das esas experiencias vos, porque sí, o sea, las rolas te marcan así momentos específicos de tu vida, y más cuando la grabás, es así como que cuando escuchás una rola, te acordás del proceso que llevó a hacer esa rola, porque yo me acuerdo que nosotros cuando grabamos el primer disco, o sea, fue un gran trip, porque no sé, nosotros estábamos listos, porque ya veníamos tocando, ya estábamos así como más o menos ensamblados, pero no teníamos así como que el sonido de la banda, entonces cuando empezamos a grabar el disco fue como descubrir ese sonido de la mano de otra mara, ajena a la banda, que se sumó Charlie, se sumó Frank Castillejos, el Frank, Ajá, entonces, y fue así como que, puta, vos tenías un, tenés una idea siempre como final de lo que querés lograr, pero no sabes cómo llegar a ella, va. Y al final, creo, no sé si lo compartirás, nunca se llega. Sí, ¿no? O sea, es... Llegás a, o sea, sí lográs plasmar tu concepto y suena hasta la madre, pero lo que tenías realmente, si van a haber más personas involucradas, creo que es muy difícil que llegue específicamente a cómo lo tenías vos plasmado. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero en ese sentido sí siento yo que en ese proceso de grabar ese disco nos hicimos buenos en decir hasta cuándo es suficiente dejar ciertas cosas en la rola, va. Porque a veces lo que nos pasaba en ese entonces era que era... Todos metíamos 20 ideas en una rola, bueno, y era así como que iba por todo lado, va. Entonces, a raíz de ese proceso aprendimos que no, o sea, puta, es necesario hacerte show durante un minuto, te haces show durante un minuto y ya, no pasa nada. Y el batero si tiene que tocar así todas las rolas, va a tocar así todas las rolas. Tiene que ser así, no por querer dejar ahí un trip. Y es que eso, eso es, cabal, bro, que a veces uno por querer hacer una gran rola cree que hay que hacer un montón de cosas. Cuando a veces hay hits que solo tienen tres cosas, pero bien puestas. Eso estábamos viendo ahorita cuando salió el disco Rosalía, el de Motomami. Ese disco me tiene loco, bro. Ese fue el disco que también lo escuché ahorita hace poco y me agrandijó. En la primera escucha yo dije, ah, es total, va. La segunda me llegó un ver, pero siempre es como, no sé, a mí me pasa mucho con rolas que no necesariamente me encantan la primera vez, pero se te queda algo, o sea, el synth, la melodía de algo, y dices, ah, la voy a escuchar otra vez. Y la voy a escuchar otra vez. Y a las 500 escuchas. Cuando te das cuenta te encanta la rola, bro. Ajá, entonces vimos un video de un brother que diseccionó a las rolas, ¿verdad? Entonces es así, el servidor es productor, es español, y se hizo como conocidón porque hizo un review del disco anterior de Rosalía, del, ¿cómo se llama? Mal Amor, no está Malamente, no me acuerdo cómo se llama. Mal Creer se llama el disco. Va a creer. Ajá, entonces él le hizo el review y llegó a tan lejos del review que hasta Rosalía se enteró y le escribió así, mira, bro, me llegó tu review. Que la verga, deberíamos hacer algo juntos eventualmente, ¿verdad? Y en este, ya lo hicieron juntos el review. Entonces, puta, hay rolas que tienen dos elementos, ¿verdad? Ajá, o sea, es un synth, el beat abajo y la voz de Rosalía, ¿verdad? Y eso es todo. Ajá. Pero, puesto en donde tenía que ir. Sí, ¿verdad? Sí. Y te quedas así como que a la verga de esa mierda sí se pasó de vergas de minimalista a veces. Minimalista, bro, eso. Es un disco minimalista, bro. Yo sí siento que agarraron mucha referencia de Billie Eilish. Se fijo. Va. Ajá. Porque yo escucho muchas cosas que digo, como que el concepto que trataron de dar con Rosalía ahorita es un tipo de Billie Eilish latina, ¿no? Un tipo, pues, porque ella es Rosalía, obviamente. Pero como que se agarraron en base a eso. Porque, cabal, yo escucho las canciones, bro, y ya no es un tema de musicalidad, sino de minimalismo. Ajá. Sonidos extraños, bien puestos, bro, que suenan frescos. Exacto. Que eso es lo importante, ¿verdad? Que suenen fresco, bro. A ver. Si algo suena bien, suena bien. Yo siento que muchas veces como el sobreadornar las cosas es más una inseguridad que realmente dejarlas así de desnudas. Y confiar que con eso va a ser suficiente. Porque muchas veces es así como que vos tenés una rola simple y, ah, no, ahí falta un synth. Y si ponemos cuerdas y si ponemos y empezás a sumarle a esa rola, y a veces tal vez no era necesario. A veces sonaba... Cambias la rola. Como lo que me contaste de los demos. Ahorita de Tiny que... Ajá. Ajá, que la mara era así como que le empezaban a grabar mierdas y a la larga escuchaban y ya no sonaba como el demo que les había llegado. Y fue así como que, no, a tu madre. No, y eso incluso, pues, fijo, te ha pasado a vos que te mandan una rola y de ahí te mandan otra cosa. Por mínimo que sea, cambia la intención de la canción, ¿verdad? Sí. A mí sí me pasa que hay ciertos detalles que sí necesita la canción para hacer la canción, ¿verdad? Porque con algo más que le añadan o algo más que le quiten, puede ser algo totalmente distinto. Puede transmitir algo totalmente distinto porque así es esa onda, ¿verdad? Sí, a mí me contó Eric que la última que sacaron juntos, o sea, habían cosas que eran del demo todavía. Sí. De hecho, mi voz toda se quedó la del demo, ¿verdad? ¿Qué tal? Porque ese día nos conocimos... Mira, Eric, Eric, Milu y yo no nos conocíamos, la verdad. Yo había hablado con Eric unas cuantas veces, habíamos salido y todo, pero no éramos compadres como ahora. Y solo me recuerdo que una vez estaba en tu casa, estaba Cabales por acá y me escribió Eric, mira, estoy con Milu, hagamos una rola. Y yo, a la verdad. Y no éramos tan cuates ni nada y dije, bueno, vivo pues, estoy aquí por tu casa, pueden pasar por mí. Sí, pasamos por vos. Y pasó Milu y Eric. Qué engasado, Eric. Bien engasado al Eric, pues, mis respetos, mis respetos del Eric. Entré al carro, yo bien nervioso, fuimos a la casa de Eric, subimos a un estudio que tiene él ahí armado con huevos y todo bien pelado. Y yo nerviosísimo, bro. Yo nunca, nunca había hecho una canción con nadie. Era la primera vez que, ahora que lo analizo, es la primera vez que he sido una canción y la única que he hecho una canción con alguien terminada que ya está afuera, pues. Y esa fue mi primera vez. Entonces, yo de verdad no sabía qué iba a pasar, porque uno solo es algo, pero cuando hay más personas, la mente se va por otro lado. Y yo estaba muy nervioso y dije, capaz si no se me vienen las ideas, no se me viene un buen hook, no se me viene una buena estrofa, ¿verdad? ¿Y todo tenía que ser escrito ahí mismo o qué? Pues, pues, fíjate que no, pero se convirtió en eso porque de la nada empezó Milo a hacer un beat. Me recuerdo que empezó con un Rhodes y yo le dije, bro, ¿y si haces esta nota menor, bro? Porque no sé qué, y empezamos a hacer los dos el beat. Cuando sentimos se hizo una atmósfera bien linda, ¿verdad? Y me recuerdo que literalmente empezó a sonar el beat y le dieron repeat. Yo me senté y yo te lo juro que ni siquiera lo tiré como la idea final, pues yo solo lo tiré al aire. Yo no quería lastimarte. El hook de la rola, el coro. ¡Esa es, bro! Me dijo Eric, ¿cómo así? Porque yo personalmente hasta ese momento escribí una rola de escribirla ahí. Yo siempre decía, la música hay que respetarla y hay que tomarse un gran tiempo para escribir las letras porque es algo muy personal y que no sé qué. Pero ese día yo literalmente dije, cuando escuché el beat, lo primero que dije, yo no quería. ¡Esa es! Yo, ¿ataqué? No, hombre, no. Sí. Y Milo, sí, bro, yo no quería. Y les encantó. Y se llama así la rola. Yo no quería lastimarte. Literal, lo primero que fluyó. Y de ahí hicimos la estrofa. Me recuerdo el... Y nos fuimos escribiendo. Y ahí fue cuando me di cuenta que de verdad... A la no sé, bro, ese día descubrí lo enamorado que estaba en la música más aún. O sea, que dije, a la verdad, no sabía que podía hacerse una rola en un día. O sea, nunca había experimentado eso. Y la hicimos toda en un día, toda. Erick grabó sus versos de la nada. Paramos como una hora para escribir otro verso, otro verso y a grabar y a grabar y a grabar. Y me recuerdo que Erick estaba bien feliz. Veo, bro, es que está rola, bro. En serio. Y yo estaba como muy nervioso porque nunca había escrito algo en el momento. Y yo decía, ¿será? Pensando así, puede ser mejor, puede ser mejor. Ajá, tengo que meterle más tiempo. Pero que si no, esa era la melodía que tenía aquí. Exacto. Es que sí, es bien complicado cuando trabajas con Mara. O sea, ponete cuando tenés tu banda o no sé cómo funciona solista. Supongo que es un poco más fácil, ¿no? Porque sos vos. Ajá. Y ahorita estoy trabajando en unas rolas con Jeff Tucker, el I.O. Y es así como él me pasa el beat y... O a veces yo le paso la idea principal con guitarra y voces y él la hace beat más así... Más ahora, me lo regresa y ya es otra rola, ¿ah? Entonces ya el estímulo es diferente, ¿o? No es lo mismo que estás así con tu guitarra y vas metiéndole melodías. Sino que el estímulo cambia, ¿ah? Entonces también he tratado de experimentar eso con la banda o con otro proyecto que tengo con Charlie. De... Porque yo tengo la mala costumbre de terminar rolas. O sea, o sea, ¿me entendés? De una vez. Ajá. Yo escribo una rola y es de principio a fin. No puedo dejarla ahí y decirle, qué duro, bro. Pero también se presta a que tampoco haya como que mucha cuchara de la Mara. O sea, a veces sí, pero son más detalles de producción y cosas así. Pero se queda siempre tuyo. Ajá. Pero últimamente he optado por, o sea, tener así... Escribir un verso. O un hook, o un coro. O una cosa así. Y la dejo ahí. Aunque toda mi neurosis esté así como que a la verga termina esa mierda. Solo lo dejo ahí. Y a veces hasta el mismo... Un día me junté con Charlie y ponete hoy. Y hoy mismo escribí el coro de la rola y más o menos un verso para tener como dirección. Entonces se lo llevé al cerote. O sea, lo grabé en la compu y se lo llevé. Y el pisado. A la verga está hasta la verga. Entonces qué, me llegó un vergo. De mole, pues. Entonces empezamos a trabajar. Y a mí también me cuesta escribir con personas. O sea, ahí. En el momento es así como que a la verga. Qué presión se siente. Sí, verga. Es diferentísimo. Y es que yo hoy en día no te puedo decir si me gusta o no. Porque como que tiene su lado pelado, pues. Porque salen cosas muy buenas. Pero a la vez uno está todo... Como uno quiere... Estás bien moda. Sí, me voy con agua. Pues sí. No, sí tiene su lado pelado. Y ahorita acabo de ver trabajar a Saki. Con Eva. Y... Ah, con el Eva. Y llegó y hizo una sesión quickie. Quickie session. Ajá. Creo que va a salir ahorita en estos días. Y puta, el Cerete llegó a trabajar. Saki ese día. Cerete porque tenía un feed con Chevo. Un feed con Adriana. Y el quickie. Y escribió todas. Así. Y bueno, esta es mi chance. Sí, Cerete. Llegó a escribir y... Ahí está. Y eso es porque él hasta cierto punto cabal... Tiene ese músculo. Ya es arrojado. Tiene ese músculo. Ahí llegó y... Saki es muy duro. Le he escrito hasta a Jesse Baez. Sí, es engasado. Con Saki íbamos a sacar una rola. Solo que no la hemos grabado. Pero ahí está. Pero sí me sorprendió mucho. Y de hecho te lo mencioné, ¿verdad? Y era así como... Bastante... O sea, no lo había vivido porque... O sea, usualmente me muevo en un mundo más como indie. Más así como que... Yo igual, la verdad. O sea, yo tampoco había vivido eso, Derek. Te entiendo, ¿verdad? Que uno se queda como... ¿Cómo escribió así de rápido? Y líneas. Es que eso es lo importante. Como que el darle un enfoque... Yo creo que ya su mentalidad ya está pensando en qué quiere la gente. Pero no en un trip de... Ah, le voy a dar a la gente lo que quiera y no me importa. No, no. Si no, ah, va. La gente quiere un estrofa, un hook. Quiere que diga ciertas cosas. Entonces, él ya está con ese Caio y... Ajá. Como decís Caio, o sea, y viene de hacerlo y de escucharlo. O sea, como decís, o sea, pasaste así todo un año escuchando reggaetón, escuchando pop, escuchando mierdas. Y esa mierda se va taladrando en tu cerebro, o sea, hasta que te llega. Bro, eso, bro. Y por eso mismo cerré mi Instagram, bro. Así iba regresando al inicio. Porque cabal, bro, el escuchar todo eso me hizo entender como que... Cabal me taladro a cabeza, bro. Sí, cierto. Pero bueno, ahorita la música ya está... Ya, o sea, hay que tenerle mucho respeto. Cabal, es un tema de respetarla. Y no por nada más que porque la gente que está hasta arriba ya sacando cosas... Es que hace música perfecta, bro. Sí, a ver. Todo, las voces, todo ya suena muy perfecto, bro. Entonces, eso mismo genera como que esa motivación de decir, bueno... Con lo que tenemos acá hay que sonar igual, bro. Sí, a ver. Y de hecho, aquí hay productores increíbles. Ahorita está por venir Milo Lancelot. No sé si te habló del Eric, que es con el que trabaja Eric. Milo. También Valery trabajó con él, ¿no? Ah, Valery, sí. Es el de Yo no quería lastimarte. Ajá. Sí. Con él. Y con él, por ejemplo, ahorita voy a grabar yo mis vocals porque aquí él graba unas vocales súper limpísimas. Me gusta mucho cómo graba vocales. Y estoy trabajando beats con un brother que se llama Mariano. Y te voy a contar la historia, bro. Porque fue lo más... Fue lo más loco, bro. Yo me recuerdo que cabal cuando cerré mi Instagram... Empecé a rehacer mi trip, empecé a pensar qué necesito hacer con mi música, qué enfoque quiero, qué quiero lograr, qué imagen quiero dar, qué sonido. Perdón que te interrumpa. Y en esa como transición de que ya como abrazaste géneros urbanos y todo. Y en tu familia, tu viejo, no hay resistencias al respecto. Así como que estás contando reggaeton. Con mi hermano, con mi hermanito pequeño, sí es un clavo. Porque como yo vivo con él, con mi viejo no tanto porque no vivimos juntos. Pero con mi hermano, sí es un clavo. Pues no es un clavo, pero sí es como... A veces baja y me dice... ¿Por qué estás escuchando Bad Bunny, hombre? Apagalo. Pero en serio. Mano, no seas así, mano. En serio. Él de verdad le ofende, bro. Pero yo le he tratado de inculcar y lo pongo a todo volumen. Y le digo, ¿entendé por qué es bueno, bro? ¿Por qué está pegándome? No, bro. Es un niño de 11 años. Entonces... Pero no. Realmente como que lo respetan. Ponerte como... Sí, respetan. No queda otra vez. Igual lo vas a hacer. Igual lo vas a hacer. Sí, sí. Cabal, al final de cuentas, pues... Ahí está la compu. Ahí puedo hacer la rola o no. Así. Pues sí, entonces... Le digo... Seguí con tu historia. Así. Ah, la de Mariano. Pues mira, pues... Es una historia chilera. Me recuerdo que yo, Cabal, en esa transición y todo, empecé como a escuchar, como que escuché mucha música en ese tiempo. Y me recuerdo que reabrí mis redes. Y subí una historia de un beat que había hecho. De una canción que se llama THC. Que esa canción sí va a salir pronto. Pues yo me acuerdo que hice el beat. Es una rola como Anderson Paak Vibes. ¿Has escuchado la de... La que tienen con Mac Miller y Anderson Paak? Dang, ¿no? Dang. Ah, harán. Qué rola. Así es Cabal el género. Que es como... Anderson Paak. Entonces es como Bien House, ¿no? Bien House. Funky, rico. Cabal. Entonces Cabal ese enfoque le empecé a dar. Y subí una historia. Y a la mañana siguiente me recuerdo que me levanté. Y vi en mis solicitudes un mensaje. Mariano. Y honestamente a mí ya me había hablado... En estos años ya me ha hablado... Varia gente. Así como hagamos música y todo. Pues sabrás. Y generalmente pues lo que uno escucha son cosas así... Fresh, ¿no? Como que no era mi trip. La mayoría de cosas que había escuchado no eran mi trip. Entonces como que... Cuando yo hice un mensaje decía... ¿Qué onda, Pa? Mucho gusto. Estuve trabajando hace tiempo un beat. Porque me llega tu trip y que no sé qué. Y quería enviártelo. Espero pueda responderme. Y agarrarte en un buen momento. Así súper humilde el brother. Y dije... Bueno, lo iba a escuchar con cero expectativas. Dije... Bueno, a ver qué me enviaron. Siempre se tienen bajas expectativas. Ajá, ¿verdad? Sin ser mala onda pues. O sea, la verdad yo no sabía qué iba a escuchar. Siempre que alguien te dice... Mira, trajemos algo y te lo mandas. Es como... Bah, miremos qué es. Y yo ya iba con ese trip de... Bueno, pues tal vez es un beat fresh. Y tal vez encuentro algo que me llegue. Y logramos. Bro, le di play al primer beat que me envió. Me envió dos. Le di play al primer beat. Y era un beat de funk estilo Charlie Putt. Que es la primera rola que vamos a sacar ahorita, bro. Un hit, bro. Un beat. Hasta la verga. Hasta la verga, bro. Yo no me la creía, bro. Yo me recuerdo que iba caminando al campo Marte. Iba a jugar un partido, bro. Iba a jugar un partido. Con un mi brother que se llama... Le decimos el chiquitón. Mi compadre. Saluda al chiquitón. Me recuerdo y le dije... Mira, bro. Me habló este chavo. Y le puse play. Y empezó... Porque empieza con un road así súper fresh. Escuché el inicio y... Me cambió porque fue como... No me esperaba escuchar un tan buen inicio. Cuando entró el hook, bro. Entra con un bajo así como... Como Charlie Putt, bro. Así un bajo sucio, bro. Cuando yo escuché eso, bro. Ahora me sentí muy agradecido, bro. Te lo juro. Fue... Sentí... Sentí que había encontrado... Por primera vez... Alguien con quien podía entenderme... Hacia lo que quería enfocar yo en mi música. La primera vez, bro. Que... Que yo de verdad escuchaba algo que decía... Quiero hacer esta rola. Quiero trabajar este beat. Porque tiene que ser... Nuestro, pues. O sea, de verdad suena muy bien. Y me recuerdo que dije... Bueno, voy a escuchar el otro, pues. Tal vez... Un beat estilo Justin Bieber Skrillex, bro. Así puro Skrillex, bro. Pura producción de Skrillex. Y yo escuchaba el beat y decía... ¿Cómo este brother me acaba de hablar tan humilde, pues? Y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Te puedo haber dicho, mira. Este te voy a hacer grande, hijo de puta. Sí, me puedo haber dicho... Mira, qué pedo. O ni siquiera hablarme, pues. Pero súper humilde. Y dije... Mi compadre. Y le dije... Bro, qué gusto. Le dije... De verdad, gracias por tomarme en cuenta. Es un honor para mí hacer música con vos. Le dije... O sea... Qué súper beats me enviaste. Le dije... Hablemos. Pasé... Te lo juro. Pasé dos semanas sin parar escuchando... Desde que me levantaba el beat, bro. Yo estaba muy hypeado. Yo no podía creer que al fin había escuchado ese nivel musical. ¿Me explico? Yo no lo entendía, bro. Y le escribí de una vez. Me recuerdo que a los dos, tres días empecé a escribirle. Y escribirle y escribirle. Y creo que fue la primera canción, bro. Que yo hice con un enfoque... De hacer un hit. De que tenga un... Estrofa, precoro. Tiene que llevar aquí este trip. Porque lo pide. Como que a veces... Uno hace música como que... Como que en el rollo que nosotros nos movemos. Que es como indie. Yo que me muevo en el reggae. En el rock y todo eso. Cabal es ese trip de solo sentirlo. Y incluso si uno decía... No quiero escribir. Lo escribo después. Porque es arte. Y el arte es así de fluir. Yo incluso siempre he tenido ese pensamiento. Pero como que por primera vez... Dije yo, bueno. Voy a hacer lo que la música me pide. Entonces yo escuchaba... La rola se llama Mami. Y a estar saliendo en dos, tres semanas más o menos. Vamos a empezar a lanzar unos previews y todo. Y le empecé a escribir. Y ahí en ese momento fue cuando... Como que me di cuenta que... No sé que... Yo siempre escribí. Y me encantaba escribir. Y mi música. Y lo hacía como en un concepto. A mi trip y todo. Pero nunca había escrito algo. Enfocado a lo comercial. Siempre con mi esencia. Pero enfocado a masas. Sí, güey. Y ese día me di cuenta que... Que me gustaba hacerlo. Que se podía hacer. Y me recuerdo que... Empezamos a hacer música. Llegó él. Grabamos la rola. Le encantó, bro. Ahí está la idea. Y de ahí al día siguiente... Yo empecé a hacer un montón de TikToks. Para ese entonces. Empecé a hacer un montón de TikToks. Y me recuerdo que subí un TikTok diciendo... Escríbanme comentarios. Y yo hago canciones con sus comentarios. Y todo. Y ahora me empezó a poner comentarios. Y empecé a subir rolas. Uno de esos fue el Eric. Cabal el Eric. Y me puso una canción para pedir perdón. Y contesté con un video. Disculpame, la cagué otra vez. Pero te amo. Yo te amo. Mami, mami, disculpa. Grabé eso. Lo subí. Al día siguiente de haber grabado ese video. Llega Mariano y me enseña un beat. Un beat increíble. Y de house. Full, full house. Pero un beat muy bueno. Así un... Empieza con un synth R&B. Al estilo así bien Relsby. Cabal. Cabal que lo estamos escuchando. Y empieza. Empieza Cabal cuando empieza. Cuando revienta el houseito. Y yo empiezo. Disculpame. Bro, yo creo que tengo algo escrito para eso. Y estaban todos mis cuates de la colonia en mi casa. Así estábamos todos chingando. Y él puso el beat. Y todos. Bro, qué buen beat. Y todos hypeados. Porque Cabal cuando todos conocimos a Mariano. Fue como. Pucha, cabrón. Qué crack. Entonces todos mis cuates se nos pegaron. Y todo. Entonces todos se mantenían todo el día ahí. Bro, todos los días. Pasamos dos meses seguidos. Todos los días trabajando Roladro. Todo el día. Desde las 8 de la mañana. Se levantaba. Y lo agarramos como un chance. De decir, bueno. La disciplina que habías dicho. La disciplina. Bro, esto es un chance. Vamos a hacer TikToks a diario. Vamos a hacer una rola a diario para TikTok. También nos hicimos muchas licas. Que no podían ser. Pero Cabal. Ese trip de como que agarrar disciplina. Y entre uno de esos días que llegó. Fue ese día que te cuento. Y me recuerdo que estaban todos. Y empezó el hook de la canción. Y empecé. Bro, yo creo que tengo algo escrito. ¿Qué me dijo? Empecé. Discúlpame. La cagué otra vez. Pero te amo. Y todos. Y todos. Discúlpame. Empezaron todos los de la colonia a cantar. Y mi brother se me quedó con. No sé. Me dijo Mariano. Y le dije. Bro. Creo que esa es. Le dije oro. Solo creo que esa es. Y como si nada, bro. No hemos lanzado la canción. Pero te lo juro. Todos nuestros cuates. Y toda la mara que la he escuchado. Bro, la de la cagué. Discúlpame. La cagué. La cagué. Y qué gran enseñanza, bro. De la música. Se llama la cagué. Cabal. Así se llama la rola. La cagué. Ahorita ya la vamos a subir. Y ahí vas a ver. Pero como que de verdad. Como que uno nunca deja de aprender de la música. O de la vida en general, ¿va? Porque. O sea, yo por chingar subí. Cuando Eric me dijo una canción para pedir perdón. Discúlpame. La cagué. Y al día siguiente llegó con el beat. Y ese era el coro, bro. Y súper coro. Y a la mara le encanta cantar. Discúlpame. La cagué. Pero te amo, bro. Toda la mara. Discúlpame. Yo les digo antes de los toques. Bueno, esta canción es bien fácil. Mucha dice. Discúlpame. La cagué. Pero te amo. Eso es todo. Les digo yo. Toda la mara se queda como. Qué puto. ¿Por qué va a cantar una rola que dice? Discúlpame. La cagué. Pero te amo, ¿va? Y ahí lo divertido, bro. Pero así nos conocimos con Mariano. De ahí. Después de hacer esa canción. Fue que tomamos la decisión de. Bueno, bro. Creo que. Si podemos agarrar esto full en serio. Le dije yo. Y tuvimos nuestro primer show. Que fue. Jecto nos invitó. Lo tuvimos en. Jardín Grandioso. En Cayalá. Y. Me recuerdo que nosotros íbamos súper fresh. Y iba todo. Todos mis brothers de la colonia. Mis compadres bien lindos. Todos. Juqueadísimos. Porque ellos ya habían escuchado las rolas. Entonces bien felices íbamos como. Eran como. Como ocho. Como ocho amigos que llevábamos nosotros. Me recuerdo que cuando llegamos. El lugar estaba relativamente lleno. Estaba bien bonito. Y abrimos nosotros el show. Entre. Entre que abrimos y todo. Invité al suago a tocar una rola y todo. Cuando se bajó el suago. Bro. Me recuerdo que bueno. Que no sé qué. Va pues. Dije yo. Y todos. Va pues. Empezaron a gritar. Como así. Como así. Va pues. Va pues. Y yo. Y a todo esto. Yo me recuerdo que ese día. Yo les digo. Bueno. Mucha tiempo. Les dije. A mí quien me enseñó esa onda. Fue el suago. Les dije. Así que apláudame al suago. Y todo. Y empezaron a aplaudir. El suago. Pero lo chistoso de eso. Es que a un mi amigo. Le encantó el trip. O sea. Como que a todo el mundo. Le encantó el va pues. El va pues. Y todos chingando con va pues. Y un compadre. Que se llama Piquis. Al día siguiente. Bro. Voy a hacer un Instagram de va pues. Vivo. Y hizo un Instagram de va pues. Y como si nada. Toda la mara. Entonces ahora que nos mira. Va pues. Va pues. Va pues. Y sin querer. Esa se volvió la chingadera. Y se volvió como la sub label bro. De pura chingadera. Va pues. Y ahí anda en las redes. Label. Va pues. Sí. Sí. He escuchado eso. De esa mara cabal. Del va pues. No sé cómo era eso. Va pues. Va pues mi hijo. Dice el suago. Yo de él lo aprendí bro. De verdad. El suago increíble. Artista. Personaje. Pero sí. Me recuerdo cuando me enseñó el va pues. Increíble. Va pues. Pues sí. Más allá de la música. ¿Qué te iba a hacer? O sea. ¿Cuáles son tus. Fíjate bro. Si te soy honesto. Solo la música bro. O sea. Me gustan muchísimas cosas. Amo. Comer. Así va. Eh. Pero es que creo que de verdad. O sea. Yo no. No pienso en otra cosa que no sea la música. O sea. Ni siquiera me gusta ver películas. No me gusta ver series. Me gusta jugar fútbol con mis cuates. Ir echar chamuscas. A ver. O jugar a veces nos llega a tirarnos catos. Así. Aparcados. Y con guantes de box. Como que ese tipo de cosas. Hacer deporte. Me gusta. Pero así que yo te diga. Ah. Me apasiona. Casi. Nada más que la música. Últimamente. Me la paso. Desde que me levanto. Me pongo a hacer una rola. O algo así. Y de verdad. Trato de. Vivir por la música. Acaba. De verdad. Tratar de solo hacer eso. Para. Poder transmitir eso. Y algo que estabas mencionando ahorita. Cuando hablaste del Vapuay. Y de la rola de la cagueta. Ese trip. Como que tenés. Un. Un respaldo de cuates. Que. 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 Que si arman comunidad. Hasta cierto punto. Más allá de Eric. Más allá de. Suau. Y tu Samara. O sea. Están tus brothers. Que le llegan tus rolas. Y es así como que. Hasta cierto punto. Eso crea. Un movimiento. Si bro. Y eso fue. Lo más orgánico de todo bro. Porque. Solo son mis compadres de la vida. Que llegaban al estudio. Cuando conocimos a Mariano. Y se llegaron a meterle. Se encantó el trip. De la nada. Les dije. Mucha va a ver el primer show. Y en el primer show. Ellos tiraron la vibra. Y guay. Y todos captando las rolas. Y se contagia esa mierda. Bro. Exacto. Ese día yo entendí. Hay que hacer esto siempre. En los shows. Llevar al grupo de compadres. Que tengo bro. Y de ahí entonces. Yo les dije a ellos. Mucha va a hablarle. A todos sus cuates. Entonces. Este próximo show que hubo. Ya no éramos ocho. Sino éramos veinte. Solo veinte cuates. Que ya se sabían las rolas. Entonces llegaron. Y cantando. Entonces toda la Mara. Al ver. ¿Por qué este brother. Está saltando la rola de este brother? ¿Qué pedo? Entonces ya la Mara se interesa más. Entonces ya crea algo psicológico. Exacto. ¿Sabes quién hacía eso? Los cerotes de moderato. Cuando empezaron. O sea. Le decían a sus familiares. Y a sus cuates. Así. Lleven carteles. Y tírennos ropa interior. Y toda la mierda. Va. Ya te tengo ahí. Tare. Ah. Y la verdad es que el primer show que tuvieron en su historia. Fue así como en el Hard Rock de México. Una mierda así. Y llegaron a tocar. Y los estaba esperando Mara afuera. Gritando. Entonces la Mara de medios que llegó a verlos. Y más uno que otro fan. Nuevo. Porque eran así. El primer show de moderato. Entonces toda la Mara dijo así como que. Que vergas esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta bubia? Ajá. Y toda la Mara. Y se hizo fan. Ajá. Todos. Ala. Es que yo también lo quiero. Ajá. Ah. Yo me acuerdo cuando jugaba a futa en el Campo Marte. Ajá. Yo jugaba a futa ahí. Echábamos. Que nunca echaba gol. Pero canta bien. Nada. No la pasaba. Pero canta bien. Bien chucho. Pero sí bro. Cabal. Me dejó muy impresionado. Como la vida me demostró que al final de cuentas. La gente que tenía que ser siempre estuvo ahí. Pues. Mira. Yo me fui a mi casa. Es que para mí es bien impactante esto que está pasando. Y esto que pasó con mis cuates que hablamos. Porque yo me fui a mi casa hace como. Tres años. Y viví solo todo este tiempo. Y ahorita regresé a la colonia donde viví siempre con mis abuelos. A vivir con mis abuelos. Y literal fue regresar a mi mero nicho bro. Con mis puros compadres. Volver a verlos a todo. Y sin querer como que. Como que al haberme ido a vivir. Yo fui a buscar hasta cierto punto gente. ¿Me explico? Como que uno está buscando nueva gente. Nuevos amigos. Y como que al final de cuentas. La vida solo me regresó ahí. Para darme cuenta de que la gente que estuvo siempre estuvo. La gente que estaba siempre estuvo. Y eran mis compadres. Y ellos son quienes ahora están gozándose los shows. Y me están apoyando. Compartiendo. Y yo digo. Este brother que te digo. Piquis. Por ejemplo. Yo crecí con él bro. Yo crecí con él. Él es mucho más pequeño. Él tiene 17 años ahora. Yo lo conocí a él cuando él tenía unos 7 años menos. O sea. Yo lo conocí bebé. Y crecí con él y todo. Y éramos compadritos. Y jugábamos foot y todo. Y de ahí. Yo me fui a la colonia. Y empecé en el trip. De hacer música y todo. Yo me fui a mi casa. Empecé a hacer música. Y él se hizo súper fan bro. Él le encantaba. Bésame. Y él. Mi fan número uno bro. Él me escribía todos los días. Bro. Qué buena rola. Historia que subía. Me la compartía. Historia que subía. Me respondía. Bro. Me llegó mucho. Todo bro. Una gran vibra. Y él vivía ahí en mi colonia. Pero no éramos brothers. Brothers. Si no como que crecimos juntos. Pero como él era más pequeño. Él era mucho más pequeño. Él tiene 17 ahorita. Entonces no éramos compadres. Pero de la nada. Ahorita regresé a la colonia. Y un día le dije. Bro. Venite a la casa. Quiero presentar a Mariano. Y justo el día que nos conocimos. Fue el día que hicimos la cague. El de discúlpame. Entonces. Por eso mi brother como que nos conoció. Y fue como. Bro. Mira esta rola. Y le dije. Hola bro. Qué pelado. Y conoció a Mariano. Pero a lo que voy con todo esto. Es que de verdad fue bien lindo. Porque. Este mi compadre estuvo toda la vida. Siempre apoyándome. Y ahora. Es parte del equipo. Pues ahora. Él hizo lo de Vapue. Digamos. Él hizo lo de Vapue. Que ahora se convirtió. Cal. Como que en un crew. A vos. Como en un corillo. Y ahora mi compadre anda manejando redes. Él maneja las redes de WAF. Que es la izquierda donde está también Eric. Romel y Milo. Él la maneja. Ahora maneja mis redes. Ahora él tiene un Twitter. Ahorita él graba historias de todo lo que hacemos. Me toma fotos. Y por puro amor al proyecto bro. Por puro amor. Y porque ahora somos re brothers. Y nos queremos un montón. Pero cabal es eso de que al final la gente que es solo es. Y ahí está. Y es cuando menos buscas. Te pasan esas cosas. Ahí está. Y yo me acuerdo que nosotros sacamos un EP después del primer disco. Y fue así como. No le vamos a grabar videos porque no hay barato. Entonces grabamos el EP. Lo sacamos. Talera. X. Y la mierda es de que meses después nos escribe un brother. Así. Mira. Cerote. Me llegó tal rola. Hagámosle video. Ajá. Y así. Y siempre. No confías mucho tampoco en eso. Así como cuando hagamos una rola juntos. A ver qué van a estar. Ajá. Porque nos pasó una vez con unos estudiantes universitarios. Y cada vez grabaron un video. Y no estuvo tan cool. Entonces fue así como que. Va. Juntémonos pues. Y me junté con ese brother. Y el Cerete sí la tenía bien clara. Cerete. Y me enseñó su portafolio. Había trabajado ya con Easy Easy. Y un montón de más. Así como director de cámara. Y yo como. Que puta. Que tal le ha. Y grabamos el video. Y una pija de video. Cerete. Entonces fue así como. Que puta. Este Cerete es duro. Entonces. Y después cada vez que regresamos a él. Es así como el Cerete se la tripea un vergo. Porque el Cerete. La vida la hace en el área comercial. Entonces. Cuando tiene proyectos así como el nuestro. Se la tripea. Aunque no gane mucho. O a veces nada. Pero por amor al arte. Ajá. Es algo artístico para él. Y le ayuda a su portafolio. Entonces puta. La vida nos puso así a un Cerete X. Que no conocíamos. Ajeno a nuestro círculo. Y cuando menos se lo esperaron. Ajá. Y es eso que dijiste bro Cabal. Cuando uno menos busca las cosas. Es cuando aparecen. Cuando sucedan Cabal. Porque Cabal. Mariano Cerete. Esas mierdas. Eso. Bro. Yo pasé todo el año pasado. Es que incluso esto tiene que ver con por qué cerré mis redes. Porque yo pasé todo el año pasado teniendo una mentalidad oportunista. Ajá. O sea de verdad yo a donde iba decía tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que conectar. Tengo que ver. Y esa misma mentalidad oportunista. Y esa misma mentalidad oportunista me hizo perder el enfoque del solo ser. ¿Verdad? O donde solo existir. Había yo muy preocupado. Y eso mismo me hizo decir no. Tengo que cerrar y pensar bien qué quiero hacer. Y justo cuando de verdad cerré mis redes a los dos o tres meses llegó un punto donde dije bueno el trip es de uno. Tengo que ver qué hago y ya darle. Volví a abrir mis redes sin buscar nada. Sin esperar nada bro. Yo subí una historia haciendo una rola de lo más fresh. Y pam. Mariano bro. Qué va a ver. De la nada. Me habló. Y yo el mensaje más fresh que uno se puede imaginar y todo. Y me gustaría presentártelo. Incluso que estuviera aquí alguna vez bro. Es una persona increíble. Pero de verdad vos lo mirás. Una persona tan sencilla bro. Pero es un genio musical bro. Es una persona. Un chavo que acaba de salir del colegio. Tiene 19 años. No. Sí. Tiene 19 años. Y llega con su compu y sus audífonos siempre a mi casa. Y es un gran trip bro. Mi compadre. Ahí tenemos una rola que acabamos de sacar en Instagram. Que se llama ¿Y qué va a hacer tu mamá? Qué buenos nombres. ¿Qué va a hacer tu mamá? Si nos encuentran en tu cuarto hoy. Dice la letra. Pero. Y compone también bro. O sea. Yo nunca había conectado tanto con alguien para componer. Y con él que lo acabo de conocer. Con quien menos esperaba. Solo nos pusimos a hacer esa rola un día. Y nos encanta la rola. Y le encantan nuestros cuates y todo. Porque. Es ese trip de que cabaló que vos decís. O sea. Las cosas solo se dan. Cuando se tienen que dar. Porque así tienen que ser. Y parece fácil ese tipo de conexiones vos. Porque. A veces. Lo miras como en cosas sencillas. Como en hacerte un arte. En tomarte una foto. En hacer un video. Que a veces solo no haces click con el otro pizado. Y es así como que. Y hay otra mara que medio le das una referencia a X. Y puta. Te lo manda. Y es así como. Ah. No sacar mi música todo este tiempo. Y a no tener tantas cosas. Que no había encontrado a alguien. Y yo lo estuve buscando. Me entendí. Si yo buscaba. Yo decía. Pero en el momento en que yo decidí decir. Bueno. Solo tengo que fluir. Yo tengo que hacer lo que sé hacer. Yo sé producir. Voy a producir lo que yo sepa en mis manos. Y empecé a hacer música. Subí ese video. Y ahí está. Sí. Mi compadre. Saludos a Mariano. Saludos a Mariano. Pero buena onda que viniste vos. Y a Eric por hacer el hookup ahí. ¿El? Eric por hacer el. Eric mi compadre. Buena onda ahí por el conectón Pérez. Y no sé. ¿Cómo te seguimos en redes? Y todo el trip. Bueno. Pueden seguirme como Sebas Bárcenas. En todos lados. Gracias a. A pinche Alan. Podcast. Pinche Alan. Gabriel. A pinche Alan mi compadre. No la verdad es que. Te lo digo. He estado viendo unos cuantos podcasts. Porque Eva. De hecho Eva compartió el último que hiciste hace poco. El Eric compartió el suyo. Vi el del Favo. Con el infame ahí. Y que increíble bro. Te lo digo. Me encanta. O sea de verdad yo súper. De acuerdo cuando Eric me dijo. Que buena onda. Porque yo. Nunca había visto. Que alguien de verdad se tomara el tiempo de hacer esto. Por. Por lo que es bro. Porque el tener esta plática. Vale un montón bro. Vale verga. Un montón. Lo de mes. Lo de Favo bro. Que hayas tenido con Favo. Que duro. Dije yo. Buenísima idea. Todo. Está increíble. De hecho lo de Favo fue idea de Alejandro. De solo. Ajá. De solo. El señor te me llamó así bien engasado. Se le teó un domingo. Mira. ¿Qué haces? Soy yo. Pues. Mi verga va. Mira. Vamos a hablar con el Favo. Para que lo grabes. Ya sé. Y yo. Bueno. Demole. Qué duro. Y el Favo. Me dijo que iba a pasar. Para. Y el Favo bro. Con el Favo empezamos. Hace tres años con él. Él y yo empezamos juntos bro. Así. Cuando él empezó a tomar fotos. Yo empecé a hacer música. Y me dijo bro. Hagamos cosas juntos y pa. Empezamos. Dale. Con mi compadre. Un saludo al Fabuloso. Bueno. Anda pues. Y gracias por ver ahí. Va pues. Va pues. Va.